El objetivo de la histerosalpimografía es detectar la presencia de patología en la cavidad uterina y comprobar la permeabilidad de las trompas. Si las trompas no son permeables, el embarazo natural no es posible y hay que realizar una fecundación in vitro. La histerosalpimografía es semejante a una exploración ginecológica, pero adaptamos un aplicador al cuello del útero. A través de este aplicador introducimos un contraste. Este contraste va a pasar hacia la cavidad uterina, hacia las trompas y hacia la cavidad abdominal. Durante este proceso vamos haciendo placas seriadas de rayos X y vamos viendo si realmente va pasando bien este contraste y valorando las imágenes que nos va dando. En algunas ocasiones puede resultar algo molesta. Por eso es conveniente la correcta preparación y la toma de un analgésico previo. Con eso se pueden evitar las promulgaciones.